Esta es la fotografía de los momentos posteriores a un percance fatal ocurrido en la carretera Río Verde-San Luis Potosí, en el tramo Catarina-San Luis a la altura de las Rusias, donde un biker, nos dicen de una experiencia importante en este deporte, pues perdió la vida. La motocicleta, como usted vio la primera fotografía, pues resultó totalmente volcada, o sea, 180 grados terminó ahí la motocicleta, algo que luego es pocas veces visto. Bueno, pues hubo gran pesar de la familia Biker por este percance, sin embargo, la percepción ciudadana, quienes opinan en redes sociales, pues hablan de una irresponsabilidad de quienes circulan en esta carretera, sobre todo los domingos. Cada domingo estamos pues prestos, lamentablemente, a un percance de este tipo. Y en este caso le quitó la vida pues a un hombre originario de la capital potosina, de nombre Héctor, que era también copropietario de unas grúas, grúas Victoria, pero que tenía amplia experiencia manejando motocicletas en México y en Estados Unidos. Así es que su familia está de luto, la comunidad biker está de luto, pero también volvemos a enviar un llamado a quienes usan esta carretera a que lo hagan con moderación, con responsabilidad y siempre pensando que puede ocurrir esto. Y siempre entendiendo que los accidentes se dan en apenas unas milésimas de segundo y muchos, muchos de estos pueden evitarse. Por lo pronto, descanse en paz este biker de la capital potosina, una víctima más de estos recorridos de motocicletas en la carretera libre Río Verde-San Luis Potosí.